Romanos capítulo 8, verso 5, en adelante, en nombre de Cristo, a su nombre, damos gracias al Señor y a mi pastor por esta oportunidad, aleluya, y así estáis predicando ya este nuevo año, gloria al Señor, amén, santo es Jesús. Romanos capítulo 8, verso 5, en adelante, una vez más que Dios bendiga las visitas que nos acompañan esta madrugada, amén, cuando dicen amén, como que se le fue el gozo, gloria al Señor, amén, 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 los amigos, si los amigos pueden llorar, no pasa nada, los que están allá afuera los llaman el pastor están llorando ¿por qué te estoy hablando? aleluya la llana te voy llorando romano 8 verso 5 en adelante ¿cuánto lo tiene? aleluya leemos las escrituras en rondo al Padre al Hijo y al Espíritu Santo porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu porque lo culparse de la carne es muerte pero lo culparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden amén levanten su mano vamos a orar aleluya santos al Señor Dios eterno Padre celestial que adoramos y bendecimos que damos gloria a Dios que pudimos que te muevas Dios muevas que está madrugada con poder y alteridad con gloria a Dios que lo suele quebranta los yugos quebranta los altares quebranta lo que no es tuyo que estuve toda fortaleza toda fuerza contraria todo poder antagénico todo lo que hace guerra con el Espíritu de muerte Dios que se prepara para este nueve años en que el nombre de Jesús se ha destruido se ha derribado que no toque nuestra familia que no toque nuestra morada que no toque nuestra morada que no toque el espíritu de accidente de atlaco de muerte de sangre derramada oye que en nombre de Cristo resucitado lo que no es de Dios se ha destruido se ha derribado por el poder de las escrituras para que te pido que te muevas sobre los atalayas que te muevas sobre los vivientes sobre los profetas abra sobre tus hombres que hoy están en ti aquellas iglesias que hoy están bajo razón bajo guerra Dios de los cielos que pido que los cielos de bronce sean despejadas atmósferas calgadas hoy se ha destruido se ha derribado en el nombre de Jesús que eres diablo que los demonios se han visitado que todo lo que no se le dio se ha derribado en el nombre del Cristo resucitado a la guerra lo que está en la sede a toda fuerza contraria aunque les de guerras que están al servicio de aquellos que resisten la tentación muévanse en cada lugar muévanse en cada territorio en cada rincón en cada materia y en la ciudad abre muévanse en cada lugar en el nombre de Jesús aún en los bares en las bicotecas en las avenidas en las cinco esquillas en las cinco esquinas abre muévanse en todo lugar que se muevan las fuertes de la luz reprendo al diablo la fuerza que entra a Anaís a pie Santa Marta la fiesta la colorada reprendo los demonios indios las 72 divisiones la aventura división africana hoy pierde fuerza que el nombre de Jesús de Nazaret quinta potencia marina la niña de Plutarco en las regiones celestes quinta potencia de muerte es que el nombre de Jesús de Nazaret sean derribados sus argumentos destruidos pierde fuerza los espíritus de muerte las legiones que le pisaba hoy pierde fuerza que el nombre de Jesús de Nazaret demonios de sangre satanista que hoy salen del cuerpo hechicero que hoy sale que el nombre de Jesús a destruir familia matrimonio es que el nombre de Jesús de Nazaret sea destruido sea derribado por el poder salve la palabra en el nombre de Jesús amén y amén dame fuerte aplauso al Señor por ese entanto portámalos para que esa bocina como está es un chino que me hay para allá gloria al Señor aleluya no tanto gloria a Dios a su nombre al nombre de Cristo aleluya bendito sea el nombre de Cristo resucitado a su nombre al nombre de Cristo gloria a su nombre gloria santo es el Señor quiero predicar con el tema cuando soy espiritual diga conmigo cuando soy espiritual no lo soy de cuando soy espiritual cuando soy espiritual diga al que está a tu lado cuando soy espiritual cuando soy espiritual aleluya santo es el Señor quiero predicar con ese tema en esta hermosa noche bendito sea el nombre de Jesús fíjese mi hermano la palabra espiritual para un contexto general es algo que no es de la tierra para un hombre que decide ser espiritual es aquel hombre que decide renunciar a sus deseos carnales que decide renunciar a su hombre que evidentemente va contra los designios o contra la voluntad de Dios es difícil mantenerse en una vida sin pecar aleluya muchos señalan que el sacrificio difícil de Jesús fue evidentemente ir a la cruz y morir pero no ahí morían mucha gente los soldados romanos siempre daban la muerte de la crucifixión lo que fue difícil para Jesús fue una palabra que luego la apóstol Pablo confirma y dice el mundo nunca la conoció ¿cuánto dice el nombre de Dios aquí? significa que esta vida espiritual que Cristo llevaba era una vida aleluya que era de reflejo y era de espejo para cada uno de los que estaban en su alrededor Cristo era ejemplo para cada uno de nosotros pero había algo que Cristo hacía y no era simplemente por tal ejemplo y era orar él podía estar en medio del remanente en medio de los discípulos y dice la Biblia que de un momento a otro se iba al tiro de una piedra y allí comenzaba a orar significa que una de las cosas que puede mantener al amado es la oración el ayuno es un autodominio por lo tanto el que se descuida automáticamente no puede decir que resiste la tentación sino aquellos hombres que deciden ser espirituales y voy a hablar algo serio y espero que la gente entienda todos nosotros hemos sido espirituales y todos nosotros hemos sido carnales hemos tenido momentos de espiritualidad muy elevada y hemos tenido momentos de carnalidad alabanza al coltero en estos momentos de espiritualidad tú encuentras un demonio y lo desfizarra lo aruña y lo muerde pero en momentos de carnalidad el mismo demonio que tú reprendiste ese mismo demonio que aruña te muerde te saca los ojos gloria papá y te hace picadino algo de lo que no me gusta de los cristianos doble ánimo como dice Santiago 1.8 es que comienzan amenazando al diablo ahora mismo hay gente que cuando escuchó los tirapelos en el cielo comenzó a decirle a Dios te prometo por las anónimas presantísimas que este año si yo te voy a ser fiel este año yo voy a ser tu voluntad y hay demonios que escuchan esto este año no va a poder el diablo conmigo este año este año y hay demonios que toman la magnitud de las mismas palabras que tú dijiste toman la misma magnitud de la revelación de lo que salió de tu boca y hay dichos entre tu boca que entrelazan lo que tú has dicho y eso que tú señalaste es que el mundo espiritual tiene un precio algo que el diablo dice eso hay que probarlo cuanto dice el gloria a Dios aquí aleluya como siempre les he dicho la carne no es el cuerpo con lo que hoy estamos aquí de pie la carne automáticamente son pensamientos mentales por eso la biblia dice que la apóstol Pablo dice tomen sobre todo el escudo de la fe porque de ahí comienza todo y luego agarren el yermo de la salvación porque el que no tiene el yermo no se va a salvar estamos viviendo días donde son los demonios que patrocinan toda la tierra a mí me da miedo cuando leí que Jesús dijo que es de la hora de las tinieblas y el príncipe de este siglo nada tiene en mí me voy de aquí y Cristo se movió parece que hay territorio donde tú no puedes estar cuando el diablo se mueva hay gente que en estos días no pueden visitar familias por el que le visite un espíritu de descargamiento que intentan soltar a Dios hay gente que tienen que meterse a la iglesia hay gente que tienen que meterse en ayuno no porque año nuevo sino porque hay demonios que les prometieron al diablo tu cabeza mi alma tienes que adorar a Dios y eso aleluya es un ejército contrario y esos demonios que prometieron tu cabeza si ellos fallan serán atormentados si ellos fallan serán torturados y a veces ellos prefieren el fuego que tú les puedes dar que la tortura que los demonios le pueden aleluya provocar y eso debe ser un error los demonios deben tenerle más miedo al fuego que sale de la iglesia que la tortura que el diablo le puede hacer por fallar y te quiero señalar en esta hora cuando Cristo dice me voy de aquí alabanza al cordero está señalando que hay ambiente que hay territorios que escúcheme bien que no son de la voluntad de Dios gente que cuando se mueve a territorio pierde la señal gente que cuando visita a la prima se le mete un espíritu de fornicación mi alma por a Dios gente que cuando visita la madrata te va a brato allá se descarrian tienen doble vida y por eso yo vine a hablar hoy no con los carnos me pasé el año entero dándote palo hoy yo vine a hablar con los que son espirituales o por lo menos con los que saben que se siente ser espiritual por lo menos con los que saben que se siente vivir una vida en el espíritu cuando tú estés en el espíritu no importa los demonios que te aparezcan en la revelación tú dices yo lo reprendo cuando tú estés en el espíritu no importa el altar que te pongan al frente tú lo reprendo hay gente que cuando sienten los ataques demoníacos ellos lo que dicen hecho para atrás pero cuando están en el espíritu ellos hasta amenazan al diablo y le dicen tú no vas a poder conmigo yo le digo a ustedes que el próximo mensaje que él iba a predicar en el fuego antes de eso ese mismo día cuando prediqué el 24 lo que pasa es que ustedes no estaban aquí estaban en cosas personales gloria a Dios mi alma adora papá pero hoy habrá claro sabes qué pasó antes de ese mensaje del 24 los que vinimos aquí que no estábamos comiendo pollo alabanza al cordero sabes que encima le di una palabra pero antes de ese día ese día prediqué un mensaje muy largo como de dos horas que específicamente y cuando yo acabé el mensaje tuve una visión la cual no quise hablar y hoy se las voy a decir a ustedes para que tengan cuidado yo vi un hombre pequeñito gloria a Dios que estaba sin camisa y se bañó de sangre y cuando se bañó de sangre la que quedó la rociaba sobre esta iglesia y yo veía el nombre de Hebreos 13.8 gloria a Dios y yo le pregunté a Dios en el espíritu que qué significaba eso gloria a Dios y así el espíritu de Dios me habló y me dijo guía a la iglesia que sus ataques son de muerte hay gente aquí que el diablo no la puede ver que estén buscando a Dios cuando ellos son espirituales son un problema en esta iglesia no se puede infiltrar un satanista hay gente que tiene visión de águila y pueden ver todo lo que no debió por eso el diablo va a tratar de dañar y apagar de manchar y no todo el mundo puede ver y yo vine a suplicarle vine a rogarle a la gente que vea a los que son profetas a los que son vivientes que no pierdan la espiritualidad espiritualidad es lo único que va a mantener el temor de Jehová y el temor de Jehová se ha perdido en los altares el temor de Jehová se ha perdido en la iglesia el temor de Jehová se ha perdido en estos días el evangelio va de mar en peor la gente dentro del evangelio se han metido lobos rapaces creo que es el tiempo que Pablo tenía miedo se han metido juda y santo por lo que Pablo combatió toda su vida se han metido hechiceros disfrazando de cristianos pastor y haciendo brujería con el nombre del pastor con nombre de que viven cuando están muertos alguien tiene que adorar gloria santo es el señor la gente que es espiritual falla y siente que se le despede de un lado pero cuando fallan y van a una actividad porque el pastor no lo sabe porque Dios no se los rebe lo estima sabe que en hace ese día Dios lo usa ese día Dios se mueve en el devocional ese día Dios se mueve en el mensaje y ellos dicen si yo estando mal Dios se movió el área espiritual se va muriendo comienzan a decir si Dios me usa yo estando mal no tengo por qué ser espiritual y la espiritualidad no se trata de que Dios se mueva la espiritualidad no se trata de que la gente hable en lengua integridad se trata de que tú mire para arriba que tenga la señal de aquellos que son siervos y siervas del eterno una cualidad que reescribe los siervos de Dios es que no se trata de pastores ni de evangelistas ni se trata de apóstoles ni de profetas se trata de siervos el reino de los cielos es para siervos aquellos que no logren alcanzar la corona de la vida serán llamados cobaldes aquellos que ponen su mano en el arado y ponen su mirada hacia atrás serán llamados cobaldes aquellos que vuelven y tropiezan con pecados que ya cayeron serán llamados cobaldes en el reino de los cielos que es lo que dice la escritura que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne el espiritual no anda enfocado en año nuevo el espiritual no anda enfocado en 24 en 25 el espiritual anda enfocado en mantener su vida íntegra adelante el Dios de los cielos alguien diga gloria Dios aquí santo es el Señor voy a decir esto aquí gloria papá hace unos días estaba hablando con Josué y Josué me dijo a mí aleluya pero tú siempre has sido el mismo yo siempre te he conocido igual gloria papá cuando él me dijo esa palabra en vez de mi espíritu alegrarse yo lo que sentí fue tristeza y fue me arrodillé aleluya entré para el cuarto y comencé a hablar con Dios y le pregunté a Dios soy el mismo gloria papá que sigo buscando la misma magnitud sigo hablando contigo sigo teniendo las visiones que antes yo tenía y hay gente gloria a Dios que tienen que sentirse confrontados por el mismo espíritu santo esto en la mano de Dios es un problema para el diablo esto en la mano de Dios es un problema para las tinieblas pero que ha pasado Satanás logrado cegar su entendimiento y no hablo de incrédulos hablo de cristianos que cuando decían yo veo había cuando decían yo veo problemas había problemas que cuando tenían una revelación era Dios advirtiendo que cuando decían así me dijo Dios y Dios le dijo que cuando hablaban en lengua la iglesia sabía que Dios hablaba y tenían que hacer silencio alguien dice gloria a Dios aquí todavía pero la carnalidad se mueve totalmente en la cabeza se mueve en tu mente y toma control de tu cuerpo una vez que el área carnal toma control del cuerpo ya no se piensa como espiritual hay gente que no han podido levantar la cabeza en esta y en muchas iglesias porque el diablo logró empañar sus testimonios y cristianos expandieron actos idílicos que no debieron nunca suceder y ellos golpean pero no sienten las mismas fuerzas ellos atacan pero no sienten que hacen daño ellos se levantan se han metido en ayunas han pedido permiso para saltar previo a la iglesia porque van para una montaña y cuando bajan de allá ellos creen que van a bajar seguros sintiendo lo que antes tenían y automáticamente no vuelven a sentirlo porque algo en eso murió y voy a hablar claro los pecados de fornicación no se van con lágrimas los pecados aleluya que manchan el templo del Espíritu Santo no se van derramando lágrimas ni con previa de ayuno se van pasando el centro se van cuando el diablo vuelva a preparar la culebra cuando el diablo vuelva a preparar el diablo que te derribó que tú logres estar de pie hay un día a mano donde todos se van a enfrentar aquí todo el mundo sabe lo que es no tener cara para hablarle a Dios aquí todo el mundo sabe lo que es tener semanas acostándose sin morar abre la boca y adiós pero cuando tú eres espiritual alguien puede llamar a Dios cuando tú eres espiritual a ti no te importa que el culto te ha apagado tú sabes que tú andas bien y el hombre que anda bien anda como en los aires por eso es que a mí no me importa que fulana tenía una semana que no venía y el día que vino salió danzando déjala que salga danzando la gente cuando se siente bien se siente con alegría de correr con alegría de danzar el diablo lo primero que le apaga a los espirituales es el gozo y le mete depresión y le mete tristeza y lo mete a un cuarto donde le apaga la oración donde le apaga el deseo de luz aquí hay gente aquí hay gente que tiene que reírsele al diablo en la cara y de sus hijos de pie aquí hay gente que lo empujaron con violencia para que te alma y se alé 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 hasta el gente mire remiéntame alguien aquí más de la mitad de la iglesia dijo este año yo vuelvo se vieron ahí 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 de soltar digo yo no puedo ser cristiano así yo prefiero descarriarme que vivir una vida así y sabe qué lo agarró que lo va te voy a hablar el pleito que Dios te dio vénselo pero el pleito que el diablo te buscó déjalo no importa cómo te hayan atacado no importa la guerra que te hayan hecho te voy a enseñar algo el horno de Nabucodonosor siempre tengo uno por ciento Nabucodonosor dio tres muchachos y digo lo voy a subir siete veces más de lo normal cuando Dios vio eso Dios dijo siete veces más si tú lo ves en uno yo te lo dejo a mi muchacho pero si tú lo subes siete eso es abuso y voy para el horno mi alma ahora Dios cuando Dios vio que Nabucodonosor subió la temperatura Dios dijo es así yo voy para abajo comandante Miguel desciende y el maigone meleno malo se quemó en la memoria si el diablo aumenta tu horno prepárate que se va a despedir si el diablo aumenta la carga van a defender los ángeles va a tener que defender Dios tú crees que Dios no discute por ti tú crees que Dios no pelea por ti tú crees que Dios no saca la cara por ti tú crees que porque tú fallaste y a Dios vuelve no saca la cara no lo empujaron a Lolo se me tiraron con violencia me tiraron con violencia pero me ayudó Dios Alec 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 tienes que levantar la cabeza tienes que levantar la mano y decirle que yo todavía estoy de pie todavía no me rindo todavía no me rindo todavía no alguien que lo abore alguien que abra la boca y abore a papá Aleluya el problema es cuando tú eres espiritual cuando tú eres espiritual te niegas los edictos y cuando tú te niegas los edictos van a haber problemas cuando tú te niegas los edictos el diablo va a tratar de aumentar van a decir no pudieron yo se lo enseñé creo que a ustedes si no se lo he enseñado se lo voy a enseñar ahora la gente no me cree que hay demonios preparados que salen cada 100 años usted me ha leído el texto que dice huestes de maldad de este siglo son demonios específicamente que pertenecen este siglo que pelearon con los contiguos y esos que salieron le dieron una enseñanza nueva y dijeron mírame esta muchacha es débil por ahí no lo ataquen la debilidad es más fuerte atácalo por el área que él cree que es fuerte por el área que él no protege porque se siente bien hay gente que cayeron este año o en lo que nunca en la vida hubieran caído hay gente que descuidaba en una área y el diablo aquí logró enseñarla logró, aleluya ponerlo contra ellos y yo te voy a decir algo aleluya algo te queda todavía algo todavía por algo tú estás aquí el año no pudo contigo el diablo no pudo contigo los demonios no pudieron contigo y si ellos no pudieron por algo te tiene Dios aquí yo no sé si este año Dios libró a alguien de la muerte alguien me puede confirmar si Dios te libró de la muerte levántame la mano ante Dios este año estoy hablando de este año si Dios te libró este año de la muerte algo tiene contigo Dios no anda librando gente para que siga pecando Dios no anda librando gente para que siga viviendo como vivo si Dios te libró de la muerte me están pasando accidentes por la mente hasta hay gente de esta iglesia que este año tuvieron accidentes que el diablo dijo mátalo con el vehículo que viene atrás Manuel y sabes que dijo Dios es que no se muere todavía yo no he terminado con lo que voy a hacer con él yo no he acabado de los padres Dios a nueva a ver la valora Manuel aprovechate ahora que dentro de un minuto a ti nadie se va a conocer alma mía vale gloria a Dios alma mía vale gloria a Dios alma mía vale gloria a Dios no te va a quedar bajo y tú no te va a quedar con el diablo y tú no te va a quedar bajo el demonio que cayó el motor el demonio que chocó el vehículo el demonio que te quería matar y de que se prepare no te va a quedar con el diablo vaya malo es amarula malo es no siento guerreros que van a preguntar ¿qué fue que me empujó? y yo no te hagas por el diablo fíjate que el texto es lo que dice me empujaron con violencia pero me ayudó lo va te ayudó para que no caigas ni el demonio que te embujó que tú le vas a hacer lo va a dejar que siga caminando arriba el pecho lo va a dejar que siga atacándose cada tres veces lo va a dejar la valoria valora ay 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 yo siento bandera se enveje se enveje se enveje el demonio le valora le valora alguien que me toque el piano mi amigo le valora le valora le valora le valora ay 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 hazle la boca le valora hay un diablo que quiere hacer la guerra cada tres veces hay un demonio que se me acentra el ministerio que no me vieron ni mi dice hazle valora malo 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 No se me voy a negar con aire y amargo, abre esa boca, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Todavía te queda lento, todavía te queda fuego, todavía te queda algo de Dios. Si tuve alguien atonado que es cristiano que lo puede adorar, déjatele. Estiró profundo, en laенная vida, lo que voy a digan este año de nuevo, que piensan quedar ahí. Ay, 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 Luis Valdez no te tienes que callar la boca, no te dios del habitual. Ay, no te dejes de mauzar al diablo, no te ofreña a otros. Ay, 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 de mi mamá, ay. ¡Aleira, tiendero, Manuela, Manuela, Manuela! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El diablo me quede haciendo video en tipo de parría! ¡No es la mano, Manuela, Manuela! ¡Que te vea haciendo video, Padre Ovar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y me levantaré! ¡Y daré mi mejora por el Señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tendra la mazoa y aquí a la mazoa! ¡Tenemos gente que tratamos! Tratamos, dice a Dios, no nos quieren descargar, me da que no te es bien, Amada más o manual, pregúntale a Dios que lo que tú quieres que yo haga, la boca amada en doble manual, solamente háblame y tú me vas a ver, dile a Dios, dile, háblame para que tú veas como tú me estabas antes, aparecete en un sueño para que tú veas de lo que yo soy capaz, dile a Dios, aparecete en un sueño para que tú veas, háblame en un sueño para que tú veas, no quiero profetas, quiero verte aquí en mi sueño, no quiero que use la boca de nadie, en mi lugar de intimidad, habla conmigo, Shhh, cítalo, 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 dile, habla conmigo, habla conmigo. ¡Gracias! Cuando cruzca ser natal, le tiene miedo a los predicadores que Dios le habla, a Rabá le va lo más, senda la matalla, a aquel gente que antes le han sido asignados, ángeles que le han dicho, Dios, que le va a despecar, gente que le ha dicho a Dios, yo quiero que tú comiences, este año que es nuevo para ti, y le diga a Dios, no me dejes caer en la tentación, cállame el celular, si el problema es el celular, sácame del trabajo, si el problema es el trabajo, a revaluar, si tú quieres yo me estudio, si el problema son los estudios, si tú quieres yo me mudo de la casa de mi madre, si el problema es, ama, samba, ama, no hay, hazme la boca y amore a Dios, hazme la boca y amore a Dios, un pernoema de lucha contra abiertos, siento su área espiritual, hay una parte de un código espiritual en tu vida, que se está activando, un área espiritual que solamente se activaba, cuando tú te metías a tener y había uno con Dios, tú crees que porque fallaste el diablo no te tiene miedo, él sigue teniendo este miedo, tú crees que porque es Sansón, porque le sacan los ojos, y le cortan los cabellos, tú crees que dejó ese Sansón, Hay gente que hoy, Maná Mano Manuel, su cabello comienza a crecer Hay gente que hoy su cabello comienza a crecer Y dice yo tengo la misma fuerza, no tengo la misma recortada Ni tengo la misma mirada, pero tengo el mismo Dios Abre la boca y ahora, abre la boca y ahora Abre la boca y ahora, a la mazeta Ramadua Cuida tu visión, a la mazeta Ramadua Una de las cosas que el diablo más le tiene miedo es a tu visión ¿Sabes por qué? Porque tú logra ver lo que tú no ves Una de las cosas que el diablo le tiene más miedo de tu vida es a la visión A aquel diente que no se le escapan demonios A aquel diente que no se le escapan los diables Ellos saben cómo se mueven, cómo huelen Hasta el contexto de los jatean brujería O jatean sangre Siempre que se va a morir alguien Ellos lo saben en su espíritu Le dan el dolor a ser monja Le dan a la mañe, le dan a la mañe A la raba loma, suena y a la mañe A aquel diente que enfatean el cáncer a distancia Y dicen ese no, yo lo conozco Hay un cáncer que quiere brotar Y uno ve terminado, abre la boca y abre la diente Al que yo vencita, que Dios va a sanado Porque van a sanar, porque van a ser milagro que es ordinario Cuando estoy en el espíritu, abre la boca y amor a Dios Padre Grasci Padre Grasci Tienes que atacar ese espíritu Tu alco al ataque, ataque ese espíritu El espíritu que ahora mismo te está dejando sentir a Dios El espíritu que ahora te está dejando decir Yo tengo que volver a mi primera sombra Tengo que volver a mi primer amor Pero cuando llegas a tu casa te sientes igual Se raba loma, no más llaman Pero cuando llegas a cada casa se te ve el doceo Cuando llegas a raba lima, llaman y agarras el celular Comienza a ser la misma persona ¿Tú crees que ahora está cerca de tu nivel espiritual no está subiendo? Si estás subiendo, no estás fuerte Un demonio que el diablo plantó en tu habitación Entra a tu habitación Y dile, aquí no pueden vivir la gente Dile, Manova, flota, Manova Entre ese baño y nábalo si tú quieres A la una, a la dos de la mañana Y dile, diablo, yo no quiero visita por acá Agarra la almohada, cándiale todo Cambia la sábana, dile, mírame, mírame, mírame Yo, Manoca, Manova, sonado, no ando El dedo, tabú y esperaduría, Manova, Manova Abre la boca y adoré a Dios Se me acabó el pedazo en la casa Habiendo culto, gloria a papá El rabí, la paró, mi amor, soy la Manova Aunque se culto de fuego Aunque se culto de animamiento Aunque volvía a mí el que le derredaba Abre la boca, no va a tandarrada, gloria a Manova Cuando somos espirituales Cuando no hay problema en la iglesia Cuando atacamos, querimos Cuando atacamos, lastimamos Abre la boca Yo, mananda, la gloria a paso y la vacúa El rabí, gloria a mí, la maría Siento, gloria a mí Eso me gusta si se me activa mi don de misión Estoy viendo como tres hermanas, son hembra Y veo que son rovillas que están brillando Son rovillas de bronce Hermanas que avanecieron de rovillas en su inicio Y dejaron de venir Porque se mudaron jovencitos para acá A ver, a ver Agarra la roquina de nuevo Agarra el bulto de nuevo y tráelo Y que hasta que Dios no me hable, no paso la libertad Hasta que Dios no me hable, no cojo un oportunidad Abre la boca, yo, paná Alguien tiene que borrar a mí El rabel, la don y el cerradura, la barra, la abasó a Manoas Alguien puede borrar a la gloria del externo que no habile aquí Alguien puede borrar a los externo que no habile aquí Alguien puede borrar a no externo Manoaria, mi externo, mi gloria a Manoas Están brillando mirada Se están activando dones Se están activando ministerios Hay gente que no tiene su propia cara Hay gente que tiene cara peligrosa Cara de leones Cara de... Ay, 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 ay Hay gente que pueda adorar a Dios todavía Hay gente que pueda adorar a Dios todavía Esa mirada tuya A veces tú te explicas y llegas callados Todo el mundo dice, ¿qué le pasa? Con quien no se ríe ¿Qué le pasa? Ella no es así Ella está alegre, él no está alegre Yo sé que el diablo te hizo algo Pero esas miradas le tienen miedo Cuando tú eres espiritual tú no andas haciendo mucho chisco Cuando tú eres espiritual te vuelves reservada Le paga más suelta la manual Y el diablo dice, ¿algo le pasa? Algo le sucede Alguien tiene que adorar a Dios Algo que yo le vine a hablar con los carnales Vine a hablar con él de Que aunque tienen poca fuerza El diablo no ha podido detenerlo El diablo no ha podido detenerlo El de que lee un solo versículo Y siente como se llenan de Dios Ay, 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 ay A mí me gusta decirte porque siempre que lo digo Cuando descubrí la aleluya Vida que es espiritual Habla más sana Para que Dios me use Tengo que me teme siete días con él Para que Dios me hable Tengo que me teme tres días de ayuda Pero hay gente que no Hay gente, gloria a Dios Que son escogidos Hay gente que Dios lo necesita a ellos Y con quince minutos de oración Con diez minutos de oración Dios no le habla a cualquiera Con quince minutos de reunirme Amén 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 Yo veo gente lanzando que Dios no le habla Le estoy hablando con íntegro El de que no jueza a Dios Para que Dios le hable El de que Dios quiere decir De hablarle El de que Dios quiere decir Mananaroé Ayalioma Y ella dirá La maíz Siento que se van a activar En cuajas espirituales que aquí Preguntas que han aplaudido En esta iglesia No es como al hombre Ayuano Ayuano Siento que viene entrando Con una nube de fuego Siento que hay gente Que nunca ha hablado en lengua Aamán Ayuyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayese ¿sabes? voy a echar el púlpito para atrás ¿sabes por qué? porque hoy hay una línea que divide los actos de los no actos y esa línea hoy no vale esa línea hoy no vale esa línea hoy no vale ¡repa pa 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 pa! ¡repa pa 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hoy no hay menta en disciplina! ¡Ale! 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 ¡Abre esa boca! ¡Siento gente que no puede aborar! ¡Abre esa boca! ¡Abórale! ¡Ale! 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 ¡Ale Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Tengo la impresión de que la guerra contra el diablo continúa. Padre, Dios mío, Dios mío, el dilex mano clava sana, suplevila dilex oblamajasanoa, pobrevila dilex obiratito maloxe mayania, perdónanos, perdónanos, fui como Pedro, dije que te amaba, que me ve con mis hechos, si me das, si me das otra oportunidad, no por año nuevo, y no libale mano mano más ama, y no avaló, veré el mal, veré el mal a los lejos, lo veré, y tendré cuidado, yo no extraño la unción que me respaldaba cuando cantaba, yo no extraño la unción que me respaldaba cuando predicaba, yo no extraño la presencia que sentía aun cuando no te adoraba, vibraba la basama, devuélveme el gozo de la salvación, alguien tiene que abrir la boca y adorala a Dios, alguien tiene que abrir la boca y adorala a Dios todavía, me hitsi la y alorable a Dios todavía ni cenno ya ni catandia ni nano, me hitsi la dobra a Dios, me hitsi la dobra a Dios, me hitsi la load a Dios, me hitsi la load a danse renter, me hitsi la prevalbenas, me hitsi la van solving anter mis enseñanzas, la mon TB, suchi la cabina a Dios todavía no detrás del cambio, cambie a mi 버� своиота cuenta de que los otros y otros que mantienen a RockET스, se amarra, un muño como el que tú te amarras, pero no cualquiera resiste la tentación cualquiera, cualquiera dice, no me rindo, pero no cualquiera se queda plantado aunque la adversidad al ángel a nuestro cándalo basó, en la vida lima no basó, en la cándalo se veía no a ay, 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 que hay gente que Dios tiene que valor en el espacio que hay gente que Dios le dice te levanta o te muere en la vida vasó, madama, cuando digas tú, te levanto o te muere yo te levanto o te muere en la vida vasó, camacamba hay gente que tiene que entrar a los pies hay gente que tiene que decirle Dios, yo sé por qué me llamaste porque cuando tú eres espiritual tú sabes de lo que tú eres capaz acuérdate cómo te miran los demonios con tu integridad acuérdate cómo te miran los diablos acuérdate las brujas y los hechiceros que han dicho te voy a matar y te voy a arrancar la cabeza acuérdate de las familias que tú vienes y Dios te escogió a ti acuérdate, acuérdate, acuérdate acuérdate cómo a la enfermedad ha visitado tu casa y tú me has dicho a Jehová que serviré y tú me has dicho a Jehová aún desecha mi calma aún mi hueso no tengan fuerza yo sé que vives yo sé que vives y me levantarás gente que tiene revelaciones gente que tiene visiones alay más sueta alay más sueta alay más suena alay más suena esa visión que yo vivo nos cuenta la iglesia hay hechiceros que se han conjugado y han dicho si no arrancamos esa iglesia aleluya nosotros moriremos en el intento ¿sabes qué tiene que hacer la iglesia? prepararse y yo no hablo de hechiceros solamente por hablarnos cuando yo dirijo un hechicero es porque voy a atacarme en mi lista llevo tres hechiceros que han perdido la vida por atacarme a mí y por atacar a los tores de los míos alabanza al condeno en último hace un año hace tiempo que no me enfrento ya a un hechicero alabanza al condeno por lo tanto cualquier hechicero que sirva al diablo tiene la opción de servir a mí pero cualquier hechicero que ataque la iglesia cualquier hechicero que ataque la vida en un hombre de Dios es posible que antes de dos meses pereza que se muera que su cuerpo caiga tendido en el suelo gente que lo van a encontrar tendido en sus propios altares que van a tener que sacarlo de los altares porque no van a poder contra la iglesia de Cristo en la vida alemán humana hace dos años ya había ustedes un ayuno en una actividad que hizo Wendy alabanza al condeno si perezco que perezca este año están haciendados los días específicamente vence tu estómago excluyeme dale el ayuno porque esto nunca me ha dado son días de guerra no me estoy hablando de alguien nuevo para mí es un día normal que voy a seguir echando el traigo yo sé a lo que me enfrento yo sé a lo que voy a atacar repárense que vamos a subir al nivel 2 es más voy a establecer algo aquí ¿sabes? malay no llama si a alguien conozco en la carne desde hoy no lo conozco Pablo dijo si aun a Cristo conocí en la carne no lo conozco no importa el roce que hayamos tenido no importa la caída que hayamos tenido no nos conocemos que no haya vergüenza entre nosotros que no haya guerra entre nosotros si en la carne te conocí cuando yo soy es un igual ay 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 si pero tú y yo caímos Si caímos, está bien cuando soy carnal, pero cuando yo soy espiritual, yo recorto a Dalila, amame la boca y abuelo a Dios. Cuando yo soy espiritual, yo me burlo en la cara de los demonios que derriban, amame la boca y adoran. Yo no sueño y es sorprendente que anoche tuve un sueño donde un toro me atacaba con toda su fuerza, estos toros que son fuertes, ásperos, con mucha tutum en su espalda y venían fuertes contra mí y yo solamente lo evadía. Los ataques que vienen son más fuertes, los tiempos van de mal en peor y los demonios siguen avanzando y siguen examinándote y siguen buscando el área de cómo destruirte. Yo quiero saber, ya terminé, ya iba entregando, pero así me dijo Dios, me gusta que Él me diga. Yo quiero saber si aquí hay alguien que todavía necesita la oración. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de gente que siente que se está muriendo, que el diablo le dice, salte de la iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! Dale Quiero que los que son espirituales agarren uno de ellos por el que te quiera orar Quiero que los que son espirituales agarren uno de ellos por el que te quiera orar